A los 14 años cumplidos por la coluna libertad, cruzando hacia sangre Y este pedacito de mantequilla para los camarones Vamos a usar este poquito de sazonador que se llama lemon pepper sazon en algo así Es como una libra y media de camarón, dos libras más o menos Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a dejar que se caliente todo bien calientito No sé, tres ajos, pero ya los tengo molidos, miren, ya están molidos los tres ajos aquí Pero los voy a echar, pueden echarle más a ustedes si les gustan Miren nomás, miren nomás, ahí nomás pa que no se hagan, que no se hagan tan tranquilo Ya está la mira, vamos a echarle los camarones Si vieran el saborcito que se les, que huelen Esta cosa está aquí como nuevo, miren Un poquito para que vean el sabor Porque la mantequilla ya tiene sabor Para que vean que rápido están Chorrito de limón Más para el sabor Este camarón Nomás le dejé la pura colita De aquí para acá le quité la cáscara Para que sea más fácil De pelar, de comer Saludos señores Un poquito Camarón y salmojo y ya comí Cuando tienen ustedes todo preparado Está todo rápido Miren Miren el arrocito que hay Que chulada de arroz Miren Puro estilo severiano Miren nomás Yo lo voy a apagar Y nomás Y nomás señores Y así se come No tengo la otra cáscara Aunque Tengo esta Miren Este es como para tres personas Bueno depende Cuatro Miren Si tienen sus frijolitos Se pueden echar sus frijolitos aquí Pero así queda nuestro platito Miren Aquí está su limoncito Si quieren volver a echarle así Miren Y así Listo y rápido Estilo severiano Miren Espero les haya gustado este video Rápido Rápido y fácil de hacer Y muy sabroso Bendiciones para todos Como ya dije Bendiciones para Mariana Negrete Y para Paco Su esposo Y para su hijo Daniel Que le dicen el canelo Saludos y bendiciones Cuídense mucho Gracias